Lo importante no es salvar unas navidades de consumistas, lo importante es saber que mis personas queridas estén bien, aunque estén lejos de mí. Usted estaba hablando en presencia del padre de un guardia civil asesinado por ETA, el señor Salvá, y le truncaron todas las navidades en ese asesinato al señor Salvá para el resto de su vida. Si quiere usted alegrar navidades, si quiere usted dar buenas navidades, condene los atentados que truncaron las navidades para siempre de mil familias, condénelas, condene asesinatos como el del hijo del señor Salvá. Y además, mientras no lo haga, que le visite cada Navidad el fantasma de la Navidad del pasado a usted.